Una caricia, una palabra, un detalle, sinceridad y no mentira Sangre de la misma sangre, una hoguera que calienta el cuerpo Una hoguera que calienta el interior Muñecos gemelos hechos de distinta madera Astillas imposibles de evitar Si se usa la verdad, primogénita cualidad Y algo a lo que se llama amistad Sabor dulce, salado Nunca te abandona si se da con sinceridad Siempre perdona si se trompeta sin maldad Jamás olvidas si tú estás en la soledad Pañuelos chubales que sirven para limpiar Para limpiar lágrimas de amistad El amor dolorido es lo más temido Pero sin dolor no hay verdad Escudos y corata para la mentira Carrocería para la carrera de la vida Sabor dulce, salado Puente entre lo blanco y lo gris Solo hay días de lluvia Lluvia que parte de los ojos De unos ojos melancólicos Que nada puedes ver Todo queda limpio y esto se ha de saber Nunca te abandona si se da con sinceridad Siempre perdona si se trompeta sin maldad Jamás olvidas si tú estás en la soledad Pañuelos suaves que sirven para limpiar Para limpiar lágrimas de amistad Un amor dulce, salado Un refugio invernal En momentos de tempestad Así se ha de considerar a la amistad Piel con piel, hombro con hombro Un tren sin escarrilar Un apoyo sin vacilar Después de la familia Se potenciará la amistad Porque con amistad Todo va a desperdurar